Así te atrapé, maldita ladrona, y vas a pagar por todo lo que has robado. Esto no se va a caer así, te voy a atrapar. Te atrapé, maldita ladrona, y me vas a pagar por todos los daños que hiciste. ¡Ay, qué me va a robar! ¡Ay, qué me va! Así te atrapé, maldita ladrona, y vas a pagar por todo lo que has robado. Esto no se va a caer así, te voy a atrapar. Te atrapé, maldita ladrona, y me vas a pagar por todos los daños que hiciste. ¡No se me va a robar, maldita ladrona! ¡Suélteme! 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 ¡Te voy a atrapar, maldita ladrona! ¡Ya verás! ¡Ahhh! 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 ¿Dónde estará el Señor? Tengo mucho miedo ¿Y ahora qué le voy a dar de comer a mi hija? ¿Dónde estará el Señor? Ay, mi hijita, no tenemos nada de comer ¿Y ahora cómo te voy a dar de comer? Mejor vámonos para adentro Así te quería coger ¡Auxerio! No me hagas dar de sueldo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mañana, por favor, ayúdame Lo que pasa es que esta señora se está robando las verduras Y se roba muchas cosas más esta finca Tranquila, todo está bien ¿Qué no te da vergüenza tratar a esta mujer así? Señor, sí es cierto que yo me estaba robando esto Pero se lo juro que yo le voy a pagar No permita que ese hombre abuse de mí ¿Cómo que abuse, Giovanni? Explícame No, no, eso sí es mentira Esa señora está loca Lo único que hacía yo es hacerle pagar por todo el daño que estaba haciendo ¿Verdad, Giovanni? A mí no me puedes engañar Tú no te permito que pueda estar aprovechante de esta mujer humilde Por lo tanto, está despedido Te me largas de aquí Te me largas ¿Qué está diciendo? Mira, yo he trabajado tantos años en esas tierras Y prefieres más a esa ladrona Te juro que te vas a arrepentir Yo no necesito personas así en mi finca Te me largas No necesito más Señora, ¿por qué haces esto? Es que en mi casa no tengo comida Y mi hija tiene mucha hambre Y por eso tengo que salir a robar Mujer, nunca más lo vuelvas a hacer Si necesitas algo, no dudes en buscarme Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas Es más, este, te puedo ayudar con trabajo si gustas ¿En serio haría eso por mí, señor? Claro Te puedo ayudar con trabajo para que ocupes el puesto de Giovanni Muchas gracias Espera Lleva Y nunca más lo vuelvas a hacer, ¿sí? Gracias, señor Cuídate mucho Cuídate, hijita Dios te bendiga Nuestro propósito primordial en la vida es ayudar a los demás Si no puedes ayudarlos, por lo menos no les causes sufrimiento ¡Gracias! ¡Gracias!